¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor! El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios Poderoso. El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios. El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios. El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios. El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios. El glorificado le damos gracia, el Dios de la iglesia, Dios Padre y Dios. El glorificado le damos gracia. El glorificado le damos gracia.